¡Está en mi escuela! Ya. ¡No, perdón! ¡Está mal! ¡Ahí entramos! ¡Ahorita le entro! ¡Párala! ¡No! ¡Y que ya no salió! ¡Todavía no! ¡Y que ya no salió! ¡Quité! 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 No sé, quiere voltear. ¡Venga, se lo va! ¡Venga, se lo va! ¡Está! ¡Sí, así es! ¡Por serio! ¡Cuándo se supo! ¡Ese es! ¡No es que esto está malo!